Señores, buenas noches. Bienvenidos a la suerte en tus manos. Hoy, como cada viernes, Loterías del Estado les ofrece la posibilidad de hacer realidad sus sueños. En unos minutos conoceremos la combinación ganadora del bonoloto. Enseguida vamos hasta el Salón de Loterías de Madrid. Y después viajamos a París con Euromillones. El gran eurobote del viernes pasado se ha repartido, pero hoy, gracias al fondo garantizado, se ponen en juego nada menos que 15 millones de euros para un único acertante de primera categoría. Y mientras recibimos las imágenes de estos dos sorteos, vamos a disfrutar de la belleza de los pura sangre en este resumen de las carreras que se disputaron este fin de semana en el Hipódromo de la Zarzuela. Magnífica fue la actuación de los favoritos y de todos los ejemplares que, como cada domingo, hicieron vibrar en las gradas a los aficionados al tour. Aficionados que ya saben que tienen una nueva cita pasado mañana en la Zarzuela y, por supuesto, con la apuesta hípica. Tomen nota de los premios que se ponen en juego. En la Quíntuple Plus, con el Plusbote, un único acertante de categoría especial puede ganar 25.000 euros. Y en la Loto Turf, con el bote generado, el premio para un único acertante de primera categoría es de 1.595.000 euros. Y seguimos con el Turf. El pasado domingo se disputó uno de los premios más importantes de la temporada de otoño en la Zarzuela. Mi compañera Carmen Curtido estuvo allí y entrevistó a los protagonistas del Gran Premio de la Hispanidad, 1.600 metros de trepidante emoción que tuvieron como protagonistas a los favoritos a pesar de las condiciones del terreno. Lo que sí, Carmen. Ya lo saben, soñando por un mundo mejor. Una nueva colaboración de loterías del Estado, centrada siempre en iniciativas de interés general. Bueno, y ahora, si ya tienen preparados los resguardos del primer gran sorteo de la noche, el del Bonoloto, vamos con el sorteo. Ahí tiene, sin perder más tiempo, vamos ya con el sorteo más internacional de la noche. La semana pasada la suerte viajó hasta el Reino Unido, pero hoy los números afortunados pueden coincidir con alguno de los boletos sellados en España. ¿Por qué no? Esta noche hay en juego 15 millones de euros para un único acertante. Así que conectamos ya con París, porque tenemos la imagen de Euromillones. Mucha suerte a todos. Emocionantes los grandes premios en el Hipódromo de la Zarzuela. Les recuerdo que este domingo se disputa el Memorial Duque de Toledo, otra gran competición de la temporada. Y ahora, imaginemos que, unidos por un sueño, colaborásemos para un mundo mejor. Eso es lo que ha llevado a Loterías del Estado y National Geographic Channel a unirse para crear las becas soñadores. Gracias a ellas, muchos jóvenes universitarios podrán poner en marcha sus proyectos para la conservación de nuestro medio ambiente. Lo vemos en detalle en el siguiente reportaje. ¿Los números han acertado? ¿Todos? Bueno, recuerden que hay varias categorías de premios. No tienen su resguardo sin antes comprobarlos. Y ahora repasamos los sorteos que hay este fin de semana. Mañana sábado nos esperan los niños de San Ildefonso con los bombos de la Lotería Nacional. En esta ocasión son bombos viajeros y la suerte nos llegará desde el Concello de Monterroso, en Lugo. Un sorteo que tienen. Habrá sorteo de la Primitiva, que este fin de semana se viste de gala para celebrar sus bodas de plata y pone en juego 25 millones de euros. Un millón por cada año que ha cumplido entre nosotros. El domingo nos espera el gordo de la Primitiva, que sigue engordando y tiene una cifra redonda. Un acertante de primera categoría podría conseguir un premio de 9 millones de euros. Seguimos el domingo con los sorteos ligados al deporte. Primero, como hemos visto antes, y con las carreras de caballos del Hipódromo de la Zarzuela, podemos jugar a la Quíntuple Plus y al Ototurf. Y después, con el fútbol, podremos jugar a la Quiniela, que para esta próxima jornada de liga trae un jugoso bote de 3.700.000 euros. Y si además se animan a pronosticar los goles, no olviden jugar al Quinigol. Esta semana el bote aumenta y el premio para un único acertante de primera categoría es de 80.000 euros. Como siempre, oportunidades y juegos para todos los gustos. Les recuerdo que el lunes tenemos de nuevo una cita a las 9 y media de la noche. Y mañana, unos minutos antes de las 2 de la tarde, mi compañero Fernando Rodríguez les narrará el sorteo de la Lotería Nacional desde Monterroso, Lugo. Es todo por hoy, señores. Disfruten de este fin de semana y, como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches.